En videos anteriores estudiamos cómo podíamos encontrar la descomposición factorial de una expresión algebraica utilizando el factor común o factor común por agrupación. Vamos a continuación a ver otro método o caso conocido como la diferencia de cuadrados. Nosotros en un video anterior estudiamos que el producto de la suma por la diferencia era igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Lo cual quiere decir entonces que la factorización de a al cuadrado menos b al cuadrado es precisamente este producto, a más b por a menos b. Lo llamamos diferencia de cuadrados porque aquí tenemos un menos y tenemos obviamente un par de cuadrados. Solo vamos a poder aplicar este método o caso para este caso específico donde tenemos obviamente un binomio. Entonces, dicho eso, vamos a ver cómo proceder con estos ejemplos que tenemos a continuación. Tenemos 36 menos y al cuadrado. Esto se puede escribir como 6 al cuadrado menos y al cuadrado. Lo cual es igual, según esto que tenemos aquí, a 6 más y por 6 menos y. ¿Qué hicimos? Nuestra a equivale a este 6 y nuestra b equivale a esta y. Es como si estuviéramos utilizando una fórmula, pero no nos vamos a acostumbrar a ninguna fórmula. Lo que vamos a hacer es que cuando tengamos una diferencia, vamos a calcular la raíz cuadrada de los dos términos y vamos entonces a expresar su factorización como el producto de la suma de las raíces por la resta de las raíces. Veamos entonces eso con este ejemplo. Aquí tenemos 81 a la 4 menos b a la 6. La raíz cuadrada de 81 a la 4 es 9 a la 2. Recordemos lo siguiente. Cuando tengamos un producto, la radicación es distributiva frente a ese producto. Entonces sacamos raíz de 81 que es 9 y raíz de a la 4 que es a la 2. ¿Cómo sabemos que la raíz de a la 4 es a la 2? Dividimos a este 4 entre 2. Recuerden lo siguiente. Cuando tenemos raíz enésima de a a la m, esto es igual a tener a a la m sobre n. A este exponente lo dividimos por el grado de la raíz. En este caso, nuestro grado de la raíz, como siempre va a ser cuadrada, vamos a tener aquí un 2 y aquí, por ejemplo, a a la k. Vamos a tener a a la k sobre 2. Al exponente lo vamos a dividir siempre por 2. Veamos entonces cómo continuar. ¿Cuál es la raíz cuadrada de b a la 6? La raíz cuadrada de b a la 6 es b a la 3. Entonces tenemos aquí b a la 3 y vamos a sumar y vamos ahora a multiplicar por la diferencia. 9 al cuadrado menos b a la 3. Esta entonces es la factorización de 81 a la 4 menos b a la 6. Tenemos este otro ejemplo. Tenemos 64x cuadrado y cuadrado menos x menos 1 al cuadrado. Tenemos una diferencia. Saquemos raíz cuadrada a ambos lados. La raíz de 64 es 8. La raíz de x a la 2 es x. Estamos dividiendo al 2 entre 2. Nos da 1. x a la 1 pues simplemente es x. La raíz de y2 es y por la misma razón que la raíz de x2 es x. Y tenemos, atención, raíz de x menos 1 al cuadrado. Aquí no tenemos una letra con un coeficiente sino que tenemos un binomio. No importa. Dividimos esto entre 2 y nos queda x menos 1. No interesa si tenemos un polinomio de 3 términos, 4 o 5. Si está al cuadrado le podemos sacar raíz cuadrada. Entonces tenemos aquí más y luego esto menos. Mucho cuidado que aquí debí haber puesto el paréntesis porque vamos a utilizar luego aquí un menos que en realidad afecta a toda esta expresión, a x menos 1. Ahora sí podemos eliminar el paréntesis. ¿Cómo? Este más que está delante pues ya sabemos que no cambia los signos de los términos. Entonces nos va a quedar 8xy más x menos 1. Y aquí como tenemos un menos delante, este es positivo y este es negativo. Aunque aquí el más no aparezca ya sabemos que la x será positiva si no tenemos un signo delante. Entonces aquí tenemos 8xy. Este es positivo queda negativo. Este negativo queda positivo. Esta entonces es la factorización. Veamos cómo proceder para este ejemplo. Aquí que tenemos a más 4 al cuadrado. ¿Cuál es la raíz? A más 4. Dividimos a este 2 entre 2. Y aquí tenemos b más 4 a la 4. Dividimos a este 4 entre 2. Entonces nos queda b más 4 al cuadrado. Entonces calculamos la suma por la diferencia. Aquí tenemos a más 4 menos b más 4 todo elevado al cuadrado. Bien podríamos calcular b más 4 al cuadrado utilizando la fórmula que vimos para elevar al cuadrado un binomio. Lo mismo hacer en este caso y eliminar el signo de agrupación. Pero eso es tarea para ustedes allí en sus casas. Veamos este ejemplo. Mucho cuidado aquí. Tenemos 16 a la 6 menos 36b a la 4. 16 tiene raíz, 36 tiene raíz, obviamente a la 6 y a la 4 también. Pero, pero tenemos un factor común para el 16 y para el 36. ¿Cuál es ese factor común? Ese factor común es el 4. Miren, el 4 divide al 16 y al 36. O sea que primero debemos utilizar el factor común y luego nos preocupamos por la diferencia de cuadrados. De hecho en términos generales siempre va a suceder lo mismo. Nos vamos a preocupar primero del factor común y luego de cualquier otro de los casos. Entonces tenemos 4 que divide a 16 a la 6. 16 dividido 4 nos da simplemente 4 y a la 6 no lo dimos entre nada, queda así. Luego tenemos menos 36 entre 4 nos da 9 y nos queda b a la 4. Luego esto si lo podemos factorizar utilizando diferencia de cuadrados. Vamos a tener 4 que multiplica. ¿Cuál es la raíz cuadrada? De una vez abramos los dos paréntesis porque tenemos uno para la suma y para la resta. De 4 a la 6, raíz de 4 es 2 y de a la 6 es a la 3. Ya sabemos que dimos al exponente entre 2. Luego tenemos 9b a la 4, raíz de 9 es 3 y raíz de b a la 4 es b al cuadrado. Entonces ponemos aquí más y escribimos lo mismo pero con un menos. Esta es la factorización. Otra alternativa era comenzar con la diferencia de cuadrados. O sea, aquí vamos a tener 4 a la 3 que es la raíz de 16 a la 6. Raíz de 16 es 4 y raíz de a la 6 es a la 3. Y la otra raíz que teníamos era 6b a la 2. Entonces vamos a escribirlo 6b a la 2. Multiplicamos la suma por la diferencia. Pero mucho cuidado que esto que tenemos aquí tiene factor común y esto que tenemos aquí también tiene un factor común. En el primer caso estamos hablando del 2 que divide al 4 y al 6. Entonces vamos a abrir aquí un paréntesis. 4a al cubo dividido 2 nos da 2a al cubo. Y 6b al cuadrado dividido 2 nos da 3b al cuadrado. Y aquí el mismo factor común, un 2. Entonces que multiplica esto porque esto está multiplicando a todo esto. Entonces queda multiplicando su factorización también a este resultado. Aquí tenemos 4 al cubo dividido 2 va a ser 2 al cubo. Recuerden que como es un coeficiente solo estamos dividiendo a los coeficientes. Las letras quedan igual. Menos 3b al cuadrado. Y tenemos 2 por 2 porque en realidad tenemos un 2, 3, 4 factores multiplicando. Podemos multiplicar estos dos. Entonces tenemos 2 por 2 que es 4 que es precisamente este 4 que está aquí. Y miren nos queda este factor y este factor que están acá y acá también. O sea que llegamos a la misma respuesta partiendo primero por diferencia de cuadrados y luego usando factor común que utilizando factor común y luego utilizando la diferencia de cuadrados. Los invito ahora a que hagamos los siguientes ejemplos donde por así decirlo vamos a forzar la diferencia de cuadrados. Miren que todos los ejemplos que hicimos hasta ahora estamos hablando de cuadrados perfectos porque cuando calculamos esas raíces nos daban enteras. Veamos casos donde eso no sucede. Tenemos 3 binomios para factorizar. Tenemos aquí diferencia, diferencia y diferencia. Pero mucho cuidado, las raíces cuadradas no son exactas. Yo no puedo calcular la raíz cuadrada de 2 como un número entero. Entonces ¿qué sucede en ese caso? No podemos factorizar, de hecho sí. Y tenemos que aprender a factorizar utilizando diferencia de cuadrados este tipo de binomios porque en cursos más avanzados vamos a necesitarlo. Entonces ¿qué aplicamos? Lo mismo. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 2x2? ¿Cuál es la raíz de 2? Pues la vamos a dejar expresada y listo. Es raíz de 2. Luego raíz de x2 es x, raíz de 4 es 2, raíz de y al cuadrado es y. Entonces calculamos el producto de la suma por la diferencia. Entonces pueden verificar que esto es correcto efectuando este producto. Vamos a hacerlo. Vamos a multiplicar este por este, luego este por este que tenemos aquí, este por este y este por este. Entonces tenemos raíz de 2x por raíz de 2x, raíz de 2 por raíz de 2 nos da 2 y x por x nos da x al cuadrado. Luego tenemos raíz de 2x por menos 2y, raíz de 2 por menos 2 más por menos da menos, nos queda 2 raíz de 2. Por orden lo escribimos así, la raíz va después y xy pues simplemente xy. Luego tenemos 2y por raíz de 2x, 2 por raíz de 2 ya sabemos que es 2 raíz de 2, los signos más por más nos da más. y por x sería yx, pero por orden nosotros lo escribimos xy. Y luego tenemos más por menos menos 2 por 2, 4 y y por y, y al cuadrado. Mucho cuidado, esto y esto se cancelan. Tenemos menos 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2. Lo mismo, pero uno es positivo y el otro es negativo. ¿Qué nos quedó? 2x cuadrado menos 4y cuadrado, que era precisamente nuestra expresión original. O sea que la factorización es correcta. Podemos entonces factorizar este tipo de binomios utilizando diferencia de cuadrados, forzando, miren, digo forzando porque queda esta raíz, la diferencia de cuadrados. Pero ojo, solo lo vamos a hacer siempre que esto que tengamos aquí no sea negativo. Porque si este que tenemos aquí es negativo, vamos a tener la raíz cuadrada de un número negativo. Y nosotros todavía no sabemos cómo encontrar la raíz cuadrada de un número negativo. Aunque es posible, pero no en el conjunto de los números reales, sino cuando hablemos del conjunto de los números complejos. Por ahora no nos preocupemos por eso. Simplemente, si aquí tenemos un número negativo, decimos que no podemos factorizar. Veamos x menos y. En este caso, ¿qué hacemos? Miren, raíz de x es raíz de x y raíz de y es raíz de y. Lo podemos hacer porque aquí tenemos diferencia y aquí no hay un número negativo. Tenemos el producto de la suma por la diferencia. Y listo, esta es la factorización. Si quieren comprobar que esto es correcto, simplemente multipliquen. Y finalmente, tenemos esto que tenemos aquí. 12 x a la 4 menos a la 4. Dejamos lo mejor para el final. Miren, ¿cuál es la raíz de 12? La dejamos expresada raíz de 12. Raíz de x4 es x2. Raíz de a la 4 es a la 2. Tenemos la suma por la diferencia. Entonces, vamos a escribirlo aquí. Raíz de 12, miren, es lo mismo tener raíz de 12 que tener raíz de 4 por 3. Y raíz de 4 por 3, como la radicación es distributiva frente al producto, vamos a tener raíz de 4 por raíz de 3. Y raíz de 4 es 2. Y raíz de 3, pues, si no lo podemos calcular porque no es una raíz entera. Entonces, tenemos aquí, miren, 2 raíz de 3 que multiplica x2 más a cuadrado. Y aquí tenemos 2 raíz de 3 que multiplica x2 menos a al cuadrado. Pero mucho cuidado. Esto que está aquí todavía lo podemos factorizar. Yo puedo tener aquí la raíz de esto, la raíz de esto. Y como tenemos un menos, entonces tenemos una diferencia de cuadrados. Pero esto queda de tarea para ustedes allí en sus casas. Los invito a que vean nuestro siguiente video donde vamos a desarrollar más ejemplos de cómo utilizar la diferencia de cuadrados.